René, ¿qué fue lo que organizaron para ahora? Bueno, ahora aquí ha comenzado la jornada, a donde estamos parados, con visualización, justamente difusión lo que estamos haciendo, para concientizar y visualizar a la gente, que es lo más importante. ¿Y qué te parece lo más importante transmitir acerca de esta experiencia? ¿Qué te gustaría que la gente pueda conocer? Bueno, difundir el libre acceso que tienen los perros guías junto a nosotros, perros guías o de asistencia, por la ley nacional 26858, después hay varias leyes provinciales o ordenanzas municipales en distintos lugares, pero bueno, difundir que ellos pueden entrar, salvo a un quirófano, con nosotros entran a todos lados porque son nuestros ojos, digamos. Bueno, queremos pedirle al resto de los departamentos que se adhieran a esta ordenanza, como así también a todas las leyes nacionales y provinciales, con respeto a mejorar la sensibilidad y la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. La admisión a las personas que van con sus perros guía o perros de asistencia, porque no solo es para la gente que tiene discapacidad visual, sino también para las personas por ahí que tienen diabetes. Diez minutos antes de un coma diabético, el perro le avisa, como así también la gente que sufre ataques de epilepsia y ese tipo de cosas. ¿Equipo es el término que usan para referirse a la pareja? A la pareja, o sea, Lupe y yo, binomio, equipo, la verdad que ya no se le llama mal a Zarrillo, porque queda feo por el libro ese del esclavo. ¿Hace cuánto estás con Canela? Con Canela estamos hace cinco años juntas, desde el 2013, y ya tiene siete años de edad, y trabajan hasta los diez años, ocho o diez años, y después se jubilan, quedan en casa como una mascota, y nosotros, bueno, vamos a buscar un nuevo perro activo para trabajar. Lupe para mí es la libertad, es la autonomía, un montón de cosas, compañía continua. Lupe me ha enseñado hasta lo que es el amor incondicional a mí. La verdad que es un vínculo, bueno, difícil de describir, porque son, a partir de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, son quienes están con nosotros permanentemente, digamos, trabajando en la calle y después en casa como una compañía, pero es una seguridad que nos dan en el caminar y en el andar, que, bueno, es muy lindo de poder vivirlo y de animar a quien quiera, bueno, tener un perro guía, que, bueno, es una experiencia muy linda de vivir. El objetivo esencial de todo esto es que la gente que usa bastón, que se anime, que averigüe lo que es un perro guía, y que entre al mundo los perros guías, que pase el velo para el otro lado, y se va a dar cuenta que la vida no termina en un bastón. Ojo, yo he usado un bastón y me he hecho la par de un bastón, porque para poder usar un perro guía se necesita tener orientación y movilidad, sabe, moverse con un bastón. Es como saltar de un Fiat 600 a una Ferrari, más o menos. El problema nuestro de la discapacidad es social y cultural, y esto es un paso más, digamos, en la lucha que llevamos todos los tipos de discapacidades por la accesibilidad, ¿no?